¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy nos vamos a enlazar con Noel Gallegos desde Masaya. ¡Hola! ¿Qué tal Noel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lilibet? ¿Qué tal amigos de Voces en Libertad? Pues estamos en el reporte semanal. Amigos, si usted va a visitar este fin de semana la ciudad de Masaya, pues le recomendamos que si ande en vehículo, que se llene de mucha paciencia. Porque algunas calles de la zona de esta ciudad están prácticamente desbaratadas. Esto puede verse que hay poco mantenimiento de la vía o nula mantenimiento de parte de la alcaldía orteguista de esta ciudad. Esto se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza tanto para conductores de vehículos particulares como para conductores de transporte colectivo público. Es una situación pues que ha venido acarriándose desde hace muchos años. Estas calles se mantienen desbaratadas casi prácticamente todo el año. Y ahora pues con la llegada del invierno, pues este problema se agudiza más. No en todas las calles de Masaya están desbaratadas, son algunas zonas pues principales. Y esto ha sido un talón de Aquiles. No sé qué ha pasado con el presupuesto que al parecer se ha quedado corto. Lo que han hecho las autoridades hace poco, hace una semana, es poner unos pequeños parches en algunas calles. Unos pequeños parches, pero esto no ha paliado la situación de las calles y de las vías en esta ciudad. No sé si tienes alguna pregunta al respecto. Noel, ¿cuál ha sido el papel que ha desempeñado la alcaldía de Masaya con respecto a las calles deterioradas? Lo que se aprobó para este año 2020 fue medio millón de Córdoba para el mantenimiento de las calles para bacheo, ya sea con adoquines o asfalto, según dice la alcaldía orteguista de esta ciudad. Pero al parecer pues este presupuesto se ha quedado corto. Como podríamos observar en las imágenes, en las calles están desbaratadas y los vehículos tienen que pasar con mucha prudencia. Esto también trae problemas porque los vehículos se dañan, la suspensión y dirección de los mismos. Y este problema se agudiza ahorita con la temporada de lluvia. Un problema pues que es cada año, cada año está afectando esta ciudad. Es lamentable que la alcaldía orteguista no pueda solucionar esta situación. Recordemos que Masaya es una ciudad de referencia. Es muy visitada por turistas nacionales como extranjeros. Así que esperamos que pronto haya una solución a esta situación. Este ha sido el reporte de la ciudad de Masaya. Regresamos a estudios contigo Lilibet. Muchas gracias Noel por tu reporte. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerde que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. Así como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima.